Bueno, vamos a pasarla rico porque tenemos un súper invitado que viene del país... Apenas... Apenas se está entendiendo. ¿Sí te la pasas rico? Ya, déjame pasar. Ah, ya, déjame pasar. En este programa no hay seriedad. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el invitado? De tu país favorito. ¿De cuál? Dilo, dilo. ¡Chichi, chichi! ¡Le, le, le! ¡Chile, chile! ¡Tómala! Me siento bien. Bien, no, dicen que es un país acogedor, Chile. Sí, eso sí dice, muy rinconero. ¿De cómo? El país andino, ¿no? ¿El país andino? Mario, ¿país andino? Sí, muy bien. Él ya está listo y la verdad es que... El país de Aladino. Ah, no, este, Andino. Ah, perdón, Andino. Andino, Andino. Oye. De Sánchez. Ah, de Sánchez. Dos años que no estaba por acá en Cancún, compadre. Dos años, ya regresó. Yo lo presenté, yo lo presenté. Preséntalo. No es avestruz, no es flamingo, no es. Él es Mario Gallo. ¡De Chile! ¡Mario Gallo! ¡Canela! 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 Yo solo quiero candela, todos queremos candela, te quiero a Kimi Morena, vamos todos a bailar. Yo te invito a mis bailantes que juegue Maldari, a bailar por la noche a gozar sin que nadie nos pare. A recibir lo que nos corresponde, a olvidar lo que nos hace daño, a pasar una noche de sexo, a pensar en un mundo perfecto. Yo solo quiero candela, todos queremos candela, te quiero a Kimi Morena, vamos todos a bailar. Por las noches se pasa mejor si camino en el brush, y si buscas mujeres que matan, te llevo a Manhattan. Y yo soy reino de un país pequeño, que es mi Chile brillante y sincero, y si quieres amar de verdad, vuelo hasta Portugal. Yo solo quiero candela, todos queremos candela, te quiero a Kimi Morena, vamos todos a bailar. Yo solo quiero candela, todos queremos candela, te quiero a Kimi Morena, vamos todos a bailar. Yo solo quiero candela, todos queremos candela, te quiero a Kimi Morena, vamos todos a bailar. Vamos todos a bailar, baila candela. ¡Muy bien Mario! ¡Muy bien Mario! ¡Muy bien Mario! ¡Y la gallina Turuleca! ¡La gallina Turuleca! ¡Ha puesto uno, ha puesto dos, se ha puesto tres! Oye Mario, gracias por nos acabas de ayudar, andábamos bien calenturientos, y con este premisito, te agarraste tú a Mirame Lindo y nosotros agarramos a la... Hasta me sentí huachicolera, yo solo quiero candela, todos queremos candela. ¿Cuál es la parte que más me gustó Mirame Lindo en la canción? Cuando dice... La de Chile. Pequeño, de un país pequeño, de mi Chile brillante, de mi Chile, de mi Chile, ¿cómo es? Ahí te prendió. Me imaginé, de Chile brillante, me imaginé esa cara de mi Chile. La persona reala, dice que ahí te perdiste. Ahí te prendiste y empezaste a bailar. No, se perdió, ahí se perdió en el Chile. No, se perdió, se perdió del Chile. Se prendió del Chile. Muchas gracias por estar con nosotros. Mario, gracias, que no sea la última vez, por favor. Que no sea cada dos años, porque pues no sabemos si estemos... No, yo estoy súper, súper contento de estar acá, ya los vine a visitar en la mañana a Super Manzana 21. Ah, súper, súper. ¿Sí, está bien? ¿Súper gran? Sí, 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 está bien. No, súper, pero digo súper. Súper ultra. Súper genial. Siempre Buena Onda, Cancún, México, cada día es más el cariño y el afecto que yo siento del público y del pueblo mexicano. Y está este programa que yo sé que es uno de los más exitosos del canal. El más visto. Que la gente los ve a ti como personaje también. Pero gúntala Mirame Lindo. El más visto del demás rating. Nada, voy a estar en Chetumar, paso el paso del aviso del 25 al 31, en un festival internacional de cantautores. Voy por Chile, en ese país, no a competir, sino a mostrar las rolas, las canciones. Y me pueden pedir en Radio Z, también paso el aviso. Ah, pero ¿cómo te pueden seguir en tus redes? Arroba Mario Gallo Music en Instagram, Mario Gallo Chile en Facebook, y bueno, en YouTube, en Spotify, están todos mis discos. Pueden conocer más de mi carrera de casi ya 20 años. Son cinco ya. Cinco discos, los cinco en Spotify. Los cinco en Spotify, el 2013 fue el primero como solista, donde tuve la suerte de hacer varias rolas para telenovelas en Chile. Me interesa eso, así que luego voy a TF también, a ver si Televisa me abre las puertas por ese momento. Puedes hacer rolas para los sketches de Mirame Lindo, por ejemplo. Yo solo quiero candela, todos queremos candela. ¿Está buena esta? Está buena. Me gusta la rojita de canela. Y vengo de un país chiquito con el chile brillante. No, no, no. Que mi brillante Chile es, ¿no? ¿O cómo es la frase? Y yo vengo de un país pequeño, que es mi chile brillante y sincero. El chile brillante es el ser. Te estoy llevando por el otro camino. No, 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 no. El solito va por el mal camino. No tenemos nosotros que llevarlo. No, 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 no. Es la significada de las palabras. Un aplauso para Mario. Muchas gracias, Mario. Gracias, Mario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mario, Mario. Adiós. Chao, chao. Gracias, Mario. Gracias, el perro. Chao, chao. Vamos a un corte. Usted no se despegue de esa pantalla que viene la cápsula del tiempo para conocer cómo era en el pasado. Chantal. Pues yo creo que es más buena, ¿no? No se vaya, ¿qué es el pensarino? ¡La noche! ¡La noche!